y amiguitos lo que me compre un mamut y es cuido y es el empaque de 30 gramos esto les compro un mamut me los compro mi papá este tutorial les hice todo por hoy este es el mamá y mi mamá les enseño el suyo aquí dice laborado compren el que sea este es que sea un mamut y disfrutenlo bye